Gente, el 18 de julio, en Guacho, en Ozono Club, yeah, en libertad mental, el 18 de julio nos vemos, batería, paz, bendiciones, libertad mental. En el barrio todo ha cambiado, mano abierta y boca escala, no hay necesidad de pegársela de pendejo para que la paz, ahí. A ese apóyate causa para meter en el rock, me diga guía, mouthfuckers. Yo, 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 oh, 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 oh. Más negros, más negros, más negros, con espíritu, no sé cómo pides las carencias. Más negros, más negros, más negros, más negros, sin que te pecan tanto, no te colegas de las carencias. ¡Más negros! El quería hacer un fin aquí por la calle, se fue, fue el loco, loco, así y se ve, saber que laoya es otorga, aquí en Demonftata. El quería hacer un fin aquí por la calle, se fue, fue el loco, loco, así y se ve, saber que laoya es otorga, aquí en maərí, aquí en Demonftata. ¡Más negros! ¡Suscríbete!